La capital de Paraguay, Perú ¿Eres estúpida? Come and get it Hola que tal, yo soy Felipe Crespo Y el día de hoy me encuentro a las afueras del colegio Instituto Cuello Para preguntarle a los alumnos Si saben de geografía Las capitales de los países de Latinoamérica Así que vamos a ver con que me salen Si responden todo bien, mal Vamos a ver, así que pilas viñanos, estudien Aquí estamos con alumnos del Instituto Cuello Así se llama, ¿no? Sí, exactamente Una hierba lámpara, bueno, ya saben Los grifos, pues ñaño Qué turro que estén por ahí esa gente Pero bueno, ya, ¿qué se puede hacer? Ay, mi ñaño, ¿qué dices que veías mi canal desde cuándo? Uy, ya tiempo, más de un año ¿Tú no has visto mi canal para nada? Yo para nada ¿Tú no sabes quién soy yo? No, tampoco Esa es, mi ñaño No sé, unas preguntas sencillas que todo el mundo debe saber A ver si ustedes están pilas Y si no, pues pónganse pilas en las presenciales, ¿ya? ¿Cuál es la capital de Paraguay? Uy, ñaño, esa sí te la debo Y hoy así, ¿cuál te informas a ti, capo? Eso ya pasa ¿Y tú, mi ñaño? No seas ni larga No sé Bueno, la capital de Ecuador Mira, Quito, Quito ¿Estás de acuerdo? ¿La capital? De Ecuador Eh, bueno, Quito ¿Tienes mucha razón? Está bien, aguanta, no le soplen, no le soplen Ese una puta que me sopló ¿Pero sí sabías o no sabías? No, sí sabía Está bien, mi ñaño, ¿cómo te llamo? Raúl ¿Tú sí sabes cuál es la capital de Paraguay? ¿De Paraguay? Chuta, reprobé mi historia, mi ñaño No sé ¿De Perú? Eh, Lima No Está bien, pero dudaste ¿Y de Colombia? Eh, no, ahí no sé ¿Todo bien, mi ñaño? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo es? ¿Cómo te llamas, amiga? Angélica Francisco ¿Qué tal se sienten ya a empezar las clases presenciales? Bien Bien, bien, madre, la verdad ¿Por qué? Mucha tarea Eso es lo que toca, pues Ya tocó, pero mucha tarea O sea que en las online no habían tarea Sí, pero no tanto No puedo argumentar nada ante esa lógica ¿Cuál es la capital de Paraguay? Asunción ¡Híctole! La capital de Ecuador Quito Ah, ya, está bien Sí La de Uruguay Montevideo Eres realmente un genio La de México Ni idea A ver, ¿y tú, mi ñaño? ¿Qué dices? ¿Cuál es la capital de México? Ciudad de México Es belleza ¿Qué tal las clases presenciales? ¿Todo bien? Normal Normal Normal, para mí normal ¿Para ti normal? Sí, normal ¿Y para ti mal por qué? A ver ¡Mami! Eso no se puede decir ¡Pues! ¡Yo soy estudiosa! ¡Yo soy estudiosa! ¡Me beso en todo el curso! ¿En serio? ¿Eres la mejor alumna? Sí Mentira 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 ¿En serio? A ver A ver Vamos a ver si de verdad eres estudiosa, ¿ya? Dime, 3x3 6 ¡Mami! 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 ¿Cuál que? ¿Pregúntale? ¿Te vas a redimir? A ver La capital de Paraguay Perú ¿Qué? ¿Eres estúpida? A ver Ustedes ya se están hablando qué es ustedes por ustedes, a ver Ya no pregunto Ya no pregunto ¿Qué dice el video? ¿Dónde la pregunta? Una ciudad de Uruguay, no A ver, la capital de Paraguay ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué sabe? Estaba hecho la guachichara y se sabe Capital de Uruguay ¿Te viste? Ya, muy bien, muy bien Capital de Ecuador Facilita Solo que le digan ellos ¿Quito creo que es? ¿Quito? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces si eres estudiosa, viste Viste Nos hemos estudiado de 15 años Nosotros estamos en su grado y él no estudia Es el día más vaga Capital de Perú Capital de Perú ¿Dónde responde? ¿Dónde responde? Lima 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 ¿Dónde te pongas eso? ¡Qué límite! ¿Dónde te pongas eso? Ya, ya Puedo responder ¿Por qué? Sí El ser de mis años Justin Bieber Los Justin Bieber A ver ¿Sabes por qué yo? A ver ¿Cómo es? Cállate tú No seas metiche Capital de Brasil Brasilia Brasilia ¡Brasil! ¡Brasil! Aguanta Aguanta A ver, ¿todo bien mi ñaño? ¿Qué tal? Todo bien A ver, ¿sí puedes decir la capital de Paraguay? Paraguay, Paraguay, Paraguay ¿Usted está tan mudo? No, tiene otro Dime otro La capital de Honduras Honduras No, otro Otro Otro, otro Esta sí, esta sí La de Nicaragua No Tú sí sabes de ley la de Nicaragua Oye, aquí yo la tenía, se me fue Otro, otro, otro Otro La de Guatemala Guatemala, Guatemala Guatemala Ya, está bien Ya No es Guatepeor No No, es Guatemala La de El Salvador Hey, Junior El Salvador Suena parecido Él te responde por mí, te responde Eduardo Te quito mi cadena El Salvador tiene, pero primero no es él El Salvador Ya es Muy bien, muy bien Yo pensé que eras vago Ya La capital de Chile Cuidado El San A ver, dilo, 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 vamos ¡Santiago! Ya salgo de Chile ¡Qué bien! Vamos a dar un saludo para toda mi familia ¿Cuándo te van a subir? En unas dos semanas Un saludo a mi familia, que no me va a ver ¡Sí! Yo le mando un saludo a mi mamita, mami, si ves esto, discúlpame, es que ellos me dan Ajá Se besa con todo el colegio Oye, bueno, ¿está bien mi yayo? Oye ¿Quién le manda un saludo? Simón A ver, ¿a quién? Para la familia Un saludo para la familia ¿Cómo te llamas vos? Eh, Alex ¿Y vos? Carlos, Carlos ¿Son hermanos? Sí ¿Pero son rubios de verdad o se pintaron o qué? Están pintadas Están pintadas ¿Les gusta o no les gusta? No nos gusta porque... Espere Primero que todo, el transporte Yo vengo en bus Vengo acá, me roban Y veo a un random ahí Con un caramelo Un venezolano Viene y dice Necesito trabajo, no tengo plata Y pide plata Y se la dan Eso es lo que me da coraje ¿Te chorearon entonces? Sí ¿Cómo te robaron? Mi plata Miren, miren, miren Yo doy lo justito Te voy a regalar 50 centavos ¿Está bien? ¿Está bien? Que Dios le bendiga ¡Bravo! ¿Y tú si tienes plata o no tienes plata? Eh... Es que me dieron pena porque lo vienen robando Otros 50 centavos Pero antes ¿Quién es el personaje que está en esta moneda? Eh... Vicente Rocafuerte, ¿no? No John F. Kennedy, miren Claro, es John F. Kennedy, pero es gringo Pero este es ecuatoriano ¿Cuál es? A ver, dile tú Que no dice el nombre aquí Rafael Correa, no Te voy a dar una pista Ayudó a terminar el ferrocarril La primera letra ya le doy Empieza con la E E Elefante Eloy Alfaro Eloy Alfaro Muy bien, te ganaste No, no, dejemos la E Dejemos la E Pero ya se te la guardó Para la última pregunta Ya ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Nicaragua Vamos, ustedes estaban respondiendo Vamos En Ecuador solo se enseña sobre Ecuador Es verdad Sobre Quito lo único que sé Quinto, Cuenca, Guayaquil Ahí nadie más conoce otras partes de Ecuador Esa es la realidad Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Una más fácil Venezuela Ya, la capital de Venezuela Caracas Caracas Ya, está bien, el mismo la pidió Está bien, está bien, mi ñaño Pidilas ahí, cuidado, les roban Vayan con cuidado No les roben acá los Justin Bieber Bien Me hacen asustar si el iPhone no tengo acá A ver, mi ñaño Tú sí sabes de capitales y de países, ¿verdad? No, nada Nada ¿Nada sabe? A ver, capital de Ecuador Por Quito ¿De Perú? Perú-Lima ¿De Colombia? Medellín No, que digo Bogotá ¿De Bolivia? Ay, sí, no sé ¿Quién sabe la capital de Bolivia? A ver En realidad no es La Paz En La Paz también hay zonas de gobierno y todo Pero no es La Paz Esa es la gran confusión Es Sucre La capital de Bolivia es Sucre ¿Usted sabe la capital de Panamá? No, no sé ¿La capital de Panamá? Ciudad de Panamá ¿Seguro? Creo Sí, sí, es Ciudad de Panamá Está bien ¿Y de Honduras? No tengo ni idea ¿La capital de Panamá? No, no sé Ah, yo sí me acuerdo No, no, no No, no Ay, mi ñaño, ¿qué pasó? ¿Le tienen miedo a las preguntas de geografía? Sí, yo geografía no soy Pregúntame de cultura general qué sé yo Pero que no sea capital Ah, ¿quieres que te pregunte de cultura general? Ahora sí latina ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci Las siete maravillas del mundo, dímela Las pirámides de Giza En Rusia está que... No recuerdo el nombre Creo que es en la parte de Moscú Ya Así que me salto de esa No, ahí está y me quedo A la fórmula del agua H2O La montaña y OU Volcán más cercano al sol Que esté más cerca al sol Chimorazo el de aquí Ya, está bien Es el Chimorazo Está bien, mi ñaño, está bien Acá, mi ñaño, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Hola, amiga ¿Qué tal, mi ñaño? ¿Todo bien? ¿No quieres decir nada? No, está bien aquí Tienen que estudiar más, pila Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños Pilas Bueno, algunos No han estado tan pilas Se han confundido No se acuerdan O realmente no saben La verdad no sé, mis ñaños Pero pónganse pilas Es lo más básico que deben de aprender Así que ya saben, mis ñaños Déjenme un comentario acá abajo Diciéndome qué otras cosas Quieren que pregunten Si quieren que sigan preguntando De cultura general ¿O qué? Porque parece que la mayoría Le gustan las preguntas de cultura general ¿O qué otra temática De matemáticas, de lenguaje? Háganmelo saber aquí En la caja de comentarios Dale like Compártelo en bomba Más que la gripe Más que Latinoamérica Suscríbete Y si no tienes canal de YouTube Hazme el favor de crearte un honorita mismo Y suscribirte ¡Chao!